Muy buenas noches, bienvenidos al Teatro Canut, gracias por estar aquí en Edición Limitada. Así es, Skitar, muy buenas noches con todos los que están aquí en el teatro. Estamos acá en una Edición Limitada de lujo, Skitar. De lujo. Y ahora sí ha llegado el momento de presentar en esta primera Edición Limitada. Me da, me da. Internacional del Perú. Pero bueno, tranquilo, Oscar, tranquilo, tranquilo. Me da, me da. Tranquilo, todo va a estar bien. Después nos apachurramos. Acá ella dice que si cualquier cosa te sientes ahí nomás. Prepárate, ahí voy. Queremos recibir con un fuertísimo aplauso al gran Noel Chacris. ¿Dónde están, muchachos? ¿Dónde están? ¿Dónde andan los muchachos? Vengan, vengan pa' acá. Vengan pa' acá, platiquemos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estos músicos que son parte de mi vida en los últimos años, ellos son la verdad que muy especiales para mí. A Jesús lo conocí cuando tenía 21 añitos, hace ya cuatro años. Venimos, hemos estado trabajando un montón de proyectos. Es realmente un genio desde Cincelejo, Colombia para el mundo. Uno de los mejores músicos del mundo sin duda y tiene 24 añitos. Un fuerte aplauso para él. Becado en Berkeley por Juan Luis Guerra, la fundación de los Grammys, que fue muy importante en tu vida, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste Jesús? Hombre, muy bien. Qué privilegio. Gracias por tan bellas palabras y qué honor estar aquí con todos ustedes. ¿Te gusta Perú? Me encanta Perú, sí. ¿Cuántos ceviches ya te comiste? Como vieja. Qué maravilla, qué maravilla. Y Lisandro Pidre desde Argentina, un fuerte aplauso para él. ¿Dónde es que habías nacido? ¿Dónde naciste Lisandro? San Antonio de Padua, Buenos Aires. San Antonio de Padua. Fijate que en San Antonio de Padua se crió también mi padre. Y creo que vos lo platicaste con él, con mi viejo, ¿no? Impresionante. Tremendo pianista Lisandro, tremendo pianista. Vive en Querétaro, México, hace varios años. La verdad que es como tener realmente a Messi y a Neymar acá en el equipo. Y yo, ¿quién sería? Yo soy como el Pony Ruiz. Es un placer. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues ayer en este mismo lugar hicimos un show tan bonito. El primero de los tres soldados que vamos a estar celebrando con ustedes aquí en Perú. La experiencia en La Voz Perú ha sido espectacular también. Estoy muy agradecido con el cariño de todos ustedes. En las redes sociales, los leo todo el tiempo. Y ha sido una experiencia muy importante para mí conocer mucho más de ustedes. Conocer mucho más de Perú, de la riqueza musical que hay aquí. Te lo hago con los coreanos. Es impresionante, impresionante el talento que hay, la riqueza musical. Y mis compañeros, que de hecho creo que Christian Jaipen andaba por acá. Iba a venir a estar aquí jengueando un poquito conmigo, que me he hecho muy amigo de él. Sí, sí, no sé si ande por ahí ya. Ah, ¿verdad? Vamos a ver un pedacito de esta canción. No veo la hora de colgar mi saco en tu rompero. No veo la hora de cantarte hasta dormir. No veo la hora de arrullar todos tus sueños. Y me desvelo pensando en ti. No veo la hora de contarte algún secreto. No veo la hora de explicarte quién soy yo. Tengo tanto para darte un beso en libertad. Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar. Si la vida nos juntó a los dos para crecer un amor contigo, yo quiero aprender por ti. No veo la hora de cantarte. No veo la hora de cantarte. No veo la hora de cantarte. Una tarde en tu piel. No me olvidan tus ojos de piel. Por ti, por ti, vuelvo a ser amor y fe. No veo la hora de volverte a ver. A ver, un solito, pide. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo andan chicos? Los veo muy acarameladitos Gracias por invitarnos a tu programa Vamos a pasar por aquí por favor No, un placer Conversando Conversando con Noella Así es, una noche con Noel, por supuesto ¿Dónde están esos aplausos? La atmósfera Es lindísima La gente está hipnotizada La música es poderosa, ¿verdad? Sí, claro que sí La música es muy poderosa, es vibración pura Y cuando Cuando se hace desde el corazón Es muy especial Además no necesitas idioma Te das cuenta que la música vibra Y solamente hay que dejarse llevar Sí, sí, los idiomas son Los idiomas son una vibración particular Simplemente es una frecuencia diferente Y hay tantos dialectos y lenguajes en este planeta Es impresionante cuando te pones a pensar Sí, 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 claro Solamente en el Perú ¿Cuántos dialectos hay? Impresionante Me arriesgaré a decir que hay 30 Mínimo Seguro En México hay como 60 Es impresionante Entonces es increíble, ¿no? Cada lengua tiene una vibración Y la música tiene ese poder De conectar Por eso siempre digo que el arte Y el artista no es solamente entretenedor Entretenedor, ¿no? No se trata nada más de entretener Que también lo podría hacer Pero... Trabajo serio también, ¿eh? Pero... Trabajo serio No, ojo Y hay entretenedores brillantes Es un talento impresionante Pero siempre siento que el arte y la música En su misión más elevada Es... Ah, tiene que conectar Tiene que hacer sentir, pensar Nos tiene que hacer sentir uno Yo creo que nos sentíamos uno Por un momento, aunque sea Con cada nota, con cada acorde, ¿no? Claro, claro Oye, Noel Ya que estamos hablando de dialectos Pero siéntese Por favor, siéntese Oye, no, sí, gracias, gracias Traemos nuestras sillas, dice Traemos las sillas A ver si nos pueden ayudar con las sillitas Tú sientas acá Yo te voy a acompañar desde aquí Mientras viene la silla Queremos saber ¿Qué cosa te unió por primera vez al Perú? Tu primer contacto con el Perú Uy, qué buena pregunta ¿Qué cosa te dijo a ti? Esta tierra me atrae Así como cuando uno se enamora por primera vez de alguien ¿No? Algo te tuvo que dar el Perú Uf, sí, qué buena pregunta Mi primera vez aquí fue en el 2003 Con Sin Bandera 2002, 2003 Era la época que veníamos de promoción O ya algún que otro show también Ya era una realidad Todo lo que fue el primer disco Creo que fue con el disco De viaje que vinimos Ya hacer shows Ya hacer No solamente promoción Sino ya era Venir a cantar Ya con varias canciones Que ustedes conocían Y que habían abrazado aquí Entonces Vamos para 20 años de una relación Con ustedes Ha sido larga Es una relación larga Sí Sí, sí Hemos durado Hemos durado Vamos bien Nos amamos en serio Y acá está la gente Y acá está la gente que te ama también ¿No es cierto? Mira a toda esa gente Y lo más lindo A ver Levanten la mano Los que son un poquito de esa generación Que conocen desde que salió Entre en mi vida Uf Yo soy Ah Hay puro viejo aquí Sí Sí, sí, sí Se veían más chiquitas Yo acabo de cumplir 48 Ahorita Hace dos, tres días Hace dos, tres días Aplauso por el cumpleaños de Noel Por favor Que lo ha pasado Aquí en Perú En nuestro país Caramba Este Y es uno Sí, es impresionante Dos décadas Es increíble Es increíble Qué bendición Qué bendición Porque Tener una relación De dos décadas En cualquier ámbito Es un desafío Y un logro increíble ¿No? Y Y esta relación De artista Con familia extendida Que dure tanto tiempo Me siento tan honrado Tan feliz Y aparte siento Que hay una renovación De generaciones Y que La tía le dice al sobrino No, escúchate esto Y la mamá le dice al hijo El papá Y eso me pasa mucho Que me lo cuentan Y entonces está buenísimo Está buenísimo Escúchame, Andal Hablando de eso Con 20 años de relación Con el Perú Con 20 años de música En el Perú ¿Tú sabes cuántos han nacido Con tus canciones? Sí ¿Cuántos hijitos han hecho? ¿Cuántos se han hecho Escuchando tus canciones? Levanten la mano ¿Tú sabes cuántos niños Se llaman Noel Gracias a ti? ¿O no? Levanten la mano Los que han procreado La música es liberación pura ¿No? Totalmente 440 Hz La ¿Y sabes qué? Yo me he estado interiorizando En otras frecuencias Me voy a poner acá Porque aquí están Con tortículos Los amigos de aquí Ahí está, mire Pero Paolo va a crecer Está como con tortículos Para que crezca Mejor me siento acá Ahí Está vacío eso Se ha ido al baño Su flaco Pero dice que no importa Que ya te sientes ahí nomás Lo mandaste al carajo Así Se había volteado Y te dijo Entra en mi vida El tipo así Llegaba del baño Frecuencia Por eso le pusimos frecuencia El último disco de Sin Bandera ¿Quién ha escuchado El último El más reciente Trabajo de Sin Bandera Que salió hace dos meses Que se llama Frecuencia Levanten la mano Ok Vayan Ahorita que van a la casa Métanse a la plataforma Favorita que ustedes tengan Y escuchen Frecuencia De Sin Bandera Lo acabamos de sacar Hace dos meses Y es para mí En lo más profundo De mi corazón Tal vez lo mejor Que hemos hecho En nuestra carrera Celebrando 20 años juntos Se los recomiendo mucho Escúchenlo Creo que les va a gustar mucho Y Justamente le pusimos frecuencia Porque mencionabas 440 Que es La frecuencia natural y normal En la que escuchamos la música Generalmente en todas partes Pero han hecho Investigaciones maravillosas De frecuencias como la 432 Sí 444 936 O sea Están investigando Con un montón de frecuencias Y mucha gente sostiene Que esas vibraciones Y esas frecuencias Son más naturales Para el cuerpo humano Y más Y que te invitan A otro tipo de sensaciones Entonces es muy interesante Yo en un disco de Navidad Que saqué hace unos años Que se llama Noel es Navidad Y Noel es papá también Los niños Es papá Noel Noel es Navidad Que por cierto Lo grabamos En 7 horas en Nueva York Con el gran Jesús Molina Un fuerte aplauso nuevamente Oye pero Es muy chiquito Es un menudo Es un genio Es un genio Es un capísimo Es un genicito loco Miren Mira Noel tiene 20 años de carrera Lo cual quiere decir Que cuando Noel arrancaba Su carrera Jesús tenía 4 Claro 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 Como no se van a sentar Mejor ya me quedo parado No hay mucha diferencia Si me siento Me paro Pero bueno No ahí andamos Ahí andamos Ahí andamos Ahí andamos Y yo creo que está bonito Y yo creo que está bonito eso Wow Un temblor realmente Yo soy sensible Yo soy sensible Está bonito eso De preguntarle a la gente Que le gustaría escuchar Que le gustaría escuchar Un pedacito de algo Esto Esto es como un Noel a la carta Noel a la carta Noel a la carta Noel a la carta En esta no En esta no No me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la cama Ni dar cuerda a este reloj En esta no No coinciden nuestros universos En esta no No nos toca caminar el mundo Ni dejar hasta lo más profundo De este cielo Que se abrió En esta no Nuestra historia Nunca comenzó Tal vez en otra vida Tal vez en otra vida Me toque en tu cuerpo Y tal vez en otra vida Seamos tú y yo Y cante nuestra piel Con una misma voz Tal vez en otra vida Beba de tu boca Todas esas dancias Tal vez en otra vida Este amor distante Acorte las distancias Tal vez en otra vida Se nos dé la luz Tal vez en otra vida Ya seas primero tú En esta vida No ¿Te sabés? ¿Nadie se va a marchar? Yeah ¿Cómo era la letra? Yeah A ver qué me acuerdo, a ver qué me acuerdo Palomeando las canciones cuando ves ya, Cris Si no se la acuerda, usted es la completa Para que la vida no te pese tanto Haré una maleta con tus desencantos Y la mandaré de viaje muy lejos Para que las penas no nublen el cielo de Lima, Perú ¿Para qué? ¿Cómo seguía? Pintaré las tardes de un azul intenso Y ataré un rayo de sol en tu pelo Para que no temas al frío en invierno ¿Para qué explicarte? Que las quiero tanto Y que no puedo verte llorar Déjame mostrarte Déjame mostrarte Que la vida es buena Que nunca es tarde para soñar Sabes que hoy me quedo Sabes que hoy me quedo Y mañana lo hago de nuevo Yo no me voy a marchar Nadie se va a marchar Jesús Molina Jesús Molina ¿Kilómetro? ¿Cómo era? Es que últimamente como vivo en Los Ángeles Ya canto Que son millas ¿Viste? Millas A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor Igual que el sol Siento como un cambio armónico Cuando poniendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico A mí lo que me encanta es de repente jugar a ser otra persona Otro cantante Jugar un personaje Por ejemplo Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Y no sé qué Mi madre actuaba Mi padre también Mi segundo padre Y de ahí te viene el juego de roles He hecho alguna que otra peliculita por ahí Paperitos chiquitos Sí, sí Las fans saben Y me interesa Me gusta Me gusta Hablando de tu carrera musical Noel Hablas con la música Con tanto amor Con tanta pasión Te diviertes tanto ahí Con Jesús y con Lisandro Los músicos hablamos un lenguaje sin palabras Y nos entendemos Sabemos ya por dónde va a ir Se intuye Y manda un acorde Ya sé por dónde quiere ir Entonces lo sigo Y él me sigue Es así Con Lisandro es lo mismo Se intuyen mucho Sí, sí, sí Sí, de eso se trata De eso se trata Acá hay una, por ejemplo, ¿no? Cuando amas a alguien O sea, yo imagino que muchas canciones tienen un porqué Vienen de algo, de una historia Sí, cuando amas a alguien es una canción que es especial Surgió La compuse con Axel Que es un cantautor argentino muy querido Me imagino aquí también Es un tipazo, muy buena persona Y lo conozco hace muchos años Y justamente cuando compartí con él en su casa En la drogué en la provincia de Buenos Aires Hace muchos años Había nacido mi hija Emma hace bastante poco Tenía un añito de nacida Y ese amor profundo Los que son padres me entienden, obviamente Hasta que no eres padre es como que La imagen que siempre tengo es Que estás como en la superficie haciendo snorkel En el océano del amor Claro, claro Pero cuando ya eres padre te vas a dar unas profundidades inusitadas Y descubres cosas que nunca pensaste que ibas a descubrir En ese océano amoroso Y es la primera vez en la vida que sientes realmente que das la vida por alguien Claro, claro O sea que ni lo dudas Vamos un poquito más al centro para que nos vean Porque por allá también se está perdiendo un poquito Pero que no le den tortícolis a mi amigo Quiere subirse Quiere subirse Entonces, tú descubres el amor A partir de esta experiencia El amor más profundo que he sentido en mi vida, sin duda Es siendo padre Y están aquí esta noche Por ahí andan Ahí están Súper divertidos Mirá, Dylan está Dylan está, pero bueno Divertidísimo Así, papá ¿Cuándo terminas de hablar? Y vamos Pero están contigo siempre, pues, ¿no? Trato, trato Trato de Bueno, acaba de ser mi cumpleaños también Entonces Era muy triste pasarla solitos Entonces nos organizamos para que vengan En estos calendarios locos que tenemos Mi esposa y yo Ella tiene un programa de televisión en Panamá Súper exitoso ahora Ella es panameña Mi esposa Y... ¿Qué pasó, mami? Shushi Haya la vida Este... Y entonces los calendarios son una locura Y organizarse es un desafío Pero con amor y paciencia lo logramos Y aquí estamos hablando de familia ¿Por qué no escuchamos momentos? Comentos Sí, la vida es un millón de ellos Yeah Increíble Gracias Pero quédense Quédense Ya, ya, está bien Ya, ya Nos podemos apoyar en el piano Sí, muy bien Yeah, 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 yeah La, 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 la La vida es un millón de momentos Los días deprisa se van Las horas no se escribe en un cuento Tu boca que me pide más Hay mil historias detrás de un silencio Hay olas que se roba el mar Tu abrazo se consume en mi tiempo Y en ti yo quiero descansar Hay noches de hielo Hay alas caídas Yo vista en la acera Tu cara divina Si tuviera que elegir Te elegiría a ti Rezándome Cuidándome Sintiéndome Tan solo esos momentos Solo quemándome Te elegiría a ti Te elegiría a ti Te elegiría a ti Amándome Tan solo esos momentos Son los que llevo dentro Son los que llevo dentro De 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 Momentos Yo quería hablar En esta canción De algo que aprendí en India Y en India me enseñaron una vez Y lo pude vivir en carne propia Cómo el tiempo y la vida No es una película de cine Como la vemos Esta película de la vida Sino que son momentos Fotos Así como la cinta del cine Que corre a 24 cuadros por segundo Para generar la ilusión de la película Asimismo Los momentos de la vida Pasan a 24 cuadros por segundo En nuestro cerebro Para la ilusión de El movimiento y de la película Yo decía Guau Eso está poderoso Entonces la luz cósmica Pasa por el cerebro Yo decía Guau Y tuve una experiencia muy linda Donde el tiempo se detuvo Y donde podía ver Más pausados esos momentos Fue muy fuerte Muy lindo Y yo digo ¿Cómo mierda hago para hablar de eso En una canción? Que los 24 cuadros Que la luz Que no sé No, es muy difícil Porque una canción Que no puedas identificarte con ella Que no la puedas dedicar Es muy complicado Sobre todo Las canciones que me gustan Son esas canciones Que muchas veces Puedo dedicarle a alguien Entonces Estaba en México Esperando A la que era mi novia En ese momento No era mi esposa todavía Y sabía que iba a llegar En unos días A visitarme Estaba con esa anticipación Y me estaba bañando En la ducha salen ideas Muy buenas siempre Me estaba bañando Y secándome Pensé Guau En dos días Tal vez ella se va a secar Con esta misma toalla Que pinche sucio Anda la va la toalla Porque tal vez se lave Con esta misma toalla Y se seque Guau Que lindo momento Va a ser eso Compartir una ducha ¿No? Entonces Estaba con ese pensamiento Y dije Eso es Eso es De los millones de momentos De la vida Te elegiría a ti Mis preferidos Siempre van a ser Los que estás tú Ahí está la canción Entonces Una idea que nace en India Termina en un baño Con una toalla ¿Ves? Yo sé que ahora Ya se desenamoraron De la canción Moment Pero así es Así es la música Así es lo que hacemos Los autores Los cantantes Pero Yo quisiera agregar a eso Que mejor no imaginar En qué momentos Los han agarrado Con esa canción No sé En qué momentos Habrá que estado Pues Ha sido Una de las canciones Más importantes De mi carrera Sin duda Siempre está En número uno En lo que se escucha Mío Es una canción Importante Importante Compuesta con Claudia Brandt Que tengo tantas canciones Con ella Es una poeta Impresionante Que ella me ayudó A aterrizar Todas estas Ideas locas Que traía ¿Qué canciones Has creado en el Perú Y con alguien De aquí? Porque tienes amigos Amigas aquí en el país O sea Has hecho amistad Con muchos peruanos Hace poquito Yo he escuchado Una versión en cumbia De Por ejemplo En mi vida Con Cristian Que yo Te digo Que estaría bueno Que la grabe Sí La verdad que sí Cristian es un tipazo Cristian es un 28 años Y tan profesional Y tan talentoso Y llevando adelante Un grupo que es emblemático Es histórico Ahorita cumple 50 años Es increíble Y lo voy a decir Porque ya Creo que ya es oficial Y creo que también Lo ha dicho él Pero me han invitado A celebrar los 50 años De Grupo 5 Claro Los 50 años Hablemos de este romance Con el Perú El que inicia hace 20 años Fue un fenómeno Completamente Cuando apareció Entra en mi vida Cuando sale Sin bandera Realmente Marcaron una época Marcaron una generación Las canciones Han sabido Trascender el tiempo Porque es lo bonito Es lo bonito De las canciones Que son atemporales Finalmente Uno las compone Y después El público Las hace suyas Cuando eres afortunado Pasa eso Cuando eres afortunado Exactamente Pero bueno Tú has sido muy afortunado Y muchas de tus canciones Son parte del soundtrack De la vida De nosotros De quienes estamos aquí ¿Cómo se da Este primer encuentro De Sin Bandera? ¿Cómo inicia? Porque se llamaban Sin Bandera también Porque Leonel venía de México Tú venías de Argentina Creo que muchos fans Ya han escuchado la historia Pero tal vez muchos no A Leo lo conozco Por Amigos en Común Él tenía demos Casetitos Andando por ahí Y un productor Con el que yo estaba trabajando Me dijo Escucha a este cuate Escucha a este cuate Entonces Me pone el cassette Y es Leo cantando Una canción con la guitarra Y pura voz Y yo que soy fanático Del R&B De Babyface Y de todos los Increíbles músicos Afroamericanos De ese género Desde los 80's, 90's Dije Wow Le gusta lo mismo que a mí Que cool Y que talento Qué sentimiento Qué maravilla Y ya se corría la voz De que existía Este muchacho Que en esa época Era todo peloncito Se rapaba Y tenía un arete El peloncito Se pone todo rojo Y canta así Y yo decía Wow Lo quiero conocer Pasaron un año de eso Y lo conozco En una presentación De un grupo X Ah, tú eres, tú eres Sí, tú eres Ah, me han hablado a ti Sí, a mí también a ti Ok, hagamos algo No pasaba nada Dos años después Ya finalmente Intercambiamos los teléfonos Comiendo unos tacos En la servilleta del taco No había iPhone Olvídate No había Smart Te estoy hablando del año 2000 Ok Telefonitos a los Breaking Bad ¿Viste eso? Así de SMS Cuatro bandas Con suerte ¿Viste? Así de Los Motorola ¿Viste? Los Nokia Ok Dame tu celular En una servilleta de taco Toda manchada De salsita verde Ok Perfecto Intercambiamos los teléfonos Y quedamos para componer finalmente Llegó a casa Vio mis CDs ¿No? Tenía todo un rack de CDs En esa época Había unas cosas redondas Que sonaban Eran muy locos Y eran muy cool Y se llamaban CDs Compact disc Está Investigen Entonces Ah, que por cierto Yo los sigo vendiendo En noelshachris.fan Te llega a tu casa Filmada Ok Entonces Estaba el rack De CDs Investiga todos mis CDs Me dice Tú y yo Vamos a llevarnos muy bien Me dice Y así Escuchamos la misma música Entonces Me senté en el piano Hice esto Cristian y a todo el mundo Saben que acabas de llegar Un aplauso Para el señor Cristian De ahí ¡Ven! El tipo quería pasar Desapercibido El tipo quería pasar Desapercibido Papi Llegó Cristian Sí, 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 sí Grupo 5 ¡Mua! ¿Cómo lo quiero este tipo? Bienvenido maestro Qué sonrisa Qué sonrisa de oro Que tiene, ¿no? Una sonrisa tan franca Te quiero, papi Cristian Hemos estado hablando acá De la próxima celebración Los 50 años Del grupo 5 Yo ya dije que No, él ya anunció Por si acaso Yo ya dije que me invitaste Y ya cerramos también La animación de todo el evento Tranquilo, ¿ah? Que baje, ¿no? Que baje, que baje, claro Ahí viene, ahí viene Que baje, que baje, Cristian Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos? Wow Cristo, querido ¿Cómo vas? Vamos ¿Cómo estamos? Estas son las sorpresas De visión limitada Conce que yo estaba de público Conce que yo estaba Son sorpresas Felicidad No, bueno A Noel tengo la oportunidad De conocerlo Desde hace poquito nomás Pero parece que lo conociera De toda la vida Aunque me mostraste una foto Que tenía, ¿cuántos años? Tenía Como Dieciocho años Ah, la de antes Fue como Once años Me mostró una foto Que tenía once años Así Es gordito, gordito Sí, sí, sí Y tú con el pelo largo Así Yo con mi pelo Hippie Todo hippie Yo en la onda En mi época De Richard Kleiderman ¿Viste? Ay, ay Bueno, nada A disfrutar del Gran Noel Ya sabes cuánto te quiero Pero Y creo que todos Cuánto te quieren Pero digo Oye, Christian Si ya estás por acá Yo creo que Si ya estás por aquí Si Jesús ya lanzó Un acorde ahí A ver Yo no quiero sufrir Ustedes no saben Lo que es estar con él Así De verdad Es estarse riendo Y de la nada Te saca otra Es insoportable Sí, sí, sí Y te saca otra Y seguirse riendo Y seguirse riendo Hasta que ya Es que me encanta Su risa ¿Viste? Su risa aguda No, bueno No sé, hermano Ajá, que cante Que cante Pero por supuesto Vamos nosotros Que no hemos tenido Mucho de ver acá Vamos a ver 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 Digo, ¿no? Ya está armando el tono ¿Entra mi vida en cumbia? ¿Verdad? Hola, hola Hola Pero, pero A ver A ver Un poquito de retorno Para Christian Por favor A su voz Oye, es eso Dios mío Hola, hola Pero Palmas arriba Subí de micrófono a este Que le suban el micrófono Por favor, Christian Sí Pero más para atrás Sí, sí, sí Christian Vamos ahí, dice Me ayuda, ok Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Eras alguien especial Sin hablarte Sin tocarte Algo dentro Se encendió En mis ojos Se hace tarde Y me olvidaba Del reloj Esos días Ay, a tu lado Me enseñaron Que es verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Eso Siento algo Bonita Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón Y no hay razón Ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Ya no lo puedo Sé que te compras Para, 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 para Discúlpeme, discúlpeme Así es, así es Conózcanlo, conózcanlo No, pero ¿por qué el coro tan, tan bajito? Por favor Es en modo cumbia En modo cumbia ¿Puede ser en modo cumbia o no? Estamos en el guaralino Ustedes están guasas No digas No digas La razón ni lógica En mi corazón ¿Cómo dice? Entra en mi vida Ya no lo puedo Sé que es un brazo Te adorabas Te adorabas Entra en mi vida Como yo Y yo te lo ruego Y yo te lo ruego Pero empecé a necesitar Te lo ruego Grupo 5 Haremos una gira Estoy contratado Qué momento, ¿ah? Qué bonito Este momento Fuerte las palmas, por favor Somos el dueto Sinvergüenza Este momento me ha dado sed Yo voy a estar por ahí Disfrutándolo Disfrutándolo Te quiero, papi Y ya queda la versión, creo, ¿no? En el guaralino Con Noel Y con Cristian Queda cerrado Maestro No, Eli Justo nos estabas contando De estos inicios Estamos a punto de sentarnos Al teatro Ah, claro, claro Justo Les estaba contando Papá, ¿y vos Cristian? Cómo conocí a Leo Cuando vino la primera vez A componer a casa Checó los CDs Me dijo Ay, tú y yo Vamos a congeniar muy bien Porque tienes Todos los mismos CDs Que yo tengo en mi casa Pero no te estoy jodiendo La verdad Cada uno de ellos Los tengo Y entonces Me senté en el piano Era un apartamentito Así del tamaño No te miento Eran tres por tres Mi apartamentito En la calle Enrique Gualón Polanco Ciudad de México Recuerdos increíbles Cuatro pisos por escalera No, hombre Y entonces me siento Y salió esto En ese momento No tenía letra todavía Entonces le digo Le digo ¿Qué te parece? Y después ¿Qué te parece Si en la segunda vuelta Vamos a Me gusta Hagámosla Ok ¿Qué decimos? A ver Leo siempre ha sido un genio Enseguida Genera poesía Espontánea Y dice Y llegaste tú Llegaste tú Algo con llegaste tú Uy ¿Qué te parece Algo así como Yo pensé Yo pensaba Que yo era feliz Pero Cuando tú llegaste Realmente descubrí Lo que era la felicidad Algo así Me encanta Me encanta Sí, sí Que sea muy Con mucha luz Y con mucha cosa positiva Me encanta Ok, ok Yo solía pensar Que sabía Quién eras tú Y no sabía Que dentro de ti Yo iba a encontrar La luz No sabía Que existía Un mundo así No sabía Que podía ser Tan feliz Y siempre nos ha gustado Esta cuestión De que puede ser Una canción Completamente general Que cualquiera La puede dedicar A una hija A un padre A una esposa A la divinidad En la forma Que tú la veas A Dios A lo que quieras Entonces tratamos Siempre de que sean Canciones que tú Puedas dedicarlas A quien quieras No casarnos Con un solo Que sea muy amplio Rango De cuestión Dedicable Entonces Y llegaste tú Fue esa canción Esa primer canción Que salió En Hora y media En una hora y media Estaba terminada Y nos volteamos a ver Y dijimos Acá era ahí Acá era ahí Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay magia Aquí hay una buena dinámica Aquí hay Loco Estás buenísimo ¿Qué haces mañana? ¿Qué haces mañana Y el resto de la semana? Porque Nos habían solicitado Canciones Para otros artistas Entonces básicamente Nuestra misión Era componer Ah, el segundo día Llegó Hicimos kilómetros By the way Ah, bueno Y el tercer día llegó Hicimos Entre mi vida Y el cuarto día llegó Hicimos Vez Uy Y no paraban Ya la dijo No paraban De salir canciones Que nos emocionaban mucho Como Vez Que ha emocionado Tú has dicho Vez Y la gente Y entonces decíamos No hombre Estas canciones Pero se graban así Vamos a ser ricos Cabrón No mames No mames Cabrón Amídate La van a grabar La van a grabar Nadie grabó un carajo Nadie la grabó Las teníamos que grabar nosotros Las teníamos que grabar nosotros La vida Por eso Siempre digo Lo que parece una tragedia En realidad es una bendición Siempre Nada más necesitas el tiempo Para poderlo ver Después hacia atrás Por algo pasan las cosas Totalmente Esos son también parte de los momentos Totalmente Totalmente A ver Ya ves como es Vez 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 que aún te puedo tocar Con un dedo de amor Puedo hacerte temblar Cuando escuchas mi voz No está todo perdido Si quema mi fuego tu piel Cuando digo tu nombre Vez que no todo acabó El amor sigue aquí Eso no terminó Tú me miras así Como ayer Tiene tanto poder Lo que siento Vez que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar Déjate llevar Vez que mi amor Es tu amor Que tu ausencia Es tu olor Que es amargo El sabor Si no estás Y te vas Y no regresas Nunca más Que aún te puedo llenar Con mi piel En tu piel de pasión Que aún se puede salvar La ilusión Para volver a respirar Para volver a respirar En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón El corazón ¿Saben que nunca canto una canción de la misma manera? Es imposible No sé cómo hacer para cantar Si ahorita vuelvo a cantar vez, va a salir diferente ¿Intentamos? A ver Nunca canto una canción de la misma manera Ya la hicimos Ya la hicimos, cumbia ¿Quieren una versión más? ¿Hacemos una versión de Entre mi Vida más jazz y locochona? Una edición limitada Un fuerte aplauso para Lisandro Cuidre, por favor Eso es lo lindo de la música La espontaneidad Por eso nunca he podido usar clics Esos músicos que usan click Este está todo cronometrado en el show No puedo, no puedo porque yo paro y sigo Yo qué sé Amo el jazz, amo el jazz en eso Esa espontaneidad creativa del momento Y me emociona saber y pensar y saber Y tener claro que el público que me ve Esta noche aquí Ve una versión de mí que nunca más nadie va a ver Y es solo para ustedes ¿Me entienden? Esa versión de Vez no la voy a volver a hacer nunca más Va a ser diferente Y fue para ustedes hoy Entonces eso es lo que me gusta de la música Que es tan única en el momento En la creación del momento Por ejemplo, en este momento No tengo ni idea de lo que voy a hacer Estoy escuchando a Lisandro Lo que me está proponiendo La no La no La no La no La no La, 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 la La, 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 la La, la, la Buenas noches Eras una chica más Después de cinco minutos Eras alguien especial Tú me hablaste No, sin hablarme Sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos Si hacia tarde me olvidaba del reloj Estos días A tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Entra en mi vida Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos Abre tus brazos fuerte Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá Noches desiertas Noches desiertas No entras No entras En mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Cuando empecé a necesitar Estas son ediciones limitadas de tus canciones Eso que acaba de pasar Solo ocurrió hoy Y esa es la música y esa es la vida Y gracias a Dios que quedó registrado Sí, 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 y sale Queda, queda Inmortalizado De nada Oye Noel, en inglés La palabra para tocar música Es play, que es jugar Claro, claro Ah, ha visto Ha estudiado, ha estudiado He hecho mi tarea ¿Qué es lo que ha pasado? Una gran verdad, fuera de broma Play, jugar Los niños, si perdemos la capacidad De seguir siendo Como mis hijos preciosos que están ahí Todos los hijos preciosos de ustedes Yo creo que morimos cuando dejamos de ser niños En esa investigación del mundo Y en esa aventura De sentirnos con ese entusiasmo Yo no he perdido eso Gracias Eso es lo más lindo que puedo decir De mi vida Aparte de la salud de mis hijos Mi salud Es no he perdido Esa capacidad de asombro Esas ganas de jugar la vida Y sorprenderte Es importante Acabamos de jugar Acabamos de jugar Acabamos de jugar Cómo podría ser esta canción De una nueva manera Que nunca la había hecho en mi vida Y todos hemos entrado en ese viaje Porque hemos contemplado Claro, claro Hemos escuchado Nos hemos dejado llevar Creo que eso es lo único Es bellísimo Y los artistas que me han inspirado Hacen eso Bobby McFerrin Y todos los músicos de jazz Desde Kid Jarrett Chicos Olvidate todo Todos me han inspirado a eso Brain Magnite Olvidate Montones de músicos Que me han inspirado mucho Y que ya los he podido conocer también Eso te iba a decir La vida te ha dado la oportunidad Seguro de ir conociendo A alguno de esos héroes Que veías Así como Para mí déjame confesarte Que estar aquí Luego de haber tratado De cantar Muchas de tus canciones Más de una vez ¿En serio? Sí, sí A ver, a ver Céntate algo No, no, no Que cante Que cante Que cante Yo solo canto Si canta Noel ¿Todo ustedes? ¡Marsha! Featuring Noel, ¿eh? Está claro No te vayas, Noel No te vayas, Noel Si no me arrocho Noel, tú vas a hacer el feat, ¿eh? Por si acaso Ah, no Ah, no Que te quedaras conmigo Una vida entera Mi mundo Que contigo adiós invierno Solo a primavera Kevin, que canta Kevin, que canta, Kevin Que las obras son de magia Y no da agua salada Yo te creo todo Y tú no me das nada Tú no me das nada Epa Por favor Siga Que si sigo tu camino Llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara Y yo me vuelvo ciego Yo me trago sus palabras Tú juegas un juego Y me brilla el mundo Cuando dices veo Cuando dices siento Siento que eres tú Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Y aunque sea mentira Me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe la verdad Que me sabe Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que de amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan no sé Que manera de cantar Ha sido un sueño hecho realidad Muchísimas gracias Un aplauso para el Marshall Canta bonito Sí, sí, sí Canta bonito Canta bonito Canta bonito Le echa enjundia Le echa cariño No, no, no Es un estupendo músico Multinstrumentista También acompaña Grandes bandas Puro colega aquí Puro colega Estamos entre colegas Exactamente Y escuchaba por ahí Bastantes pedidos Y no veían la hora Decida el cartel ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno, me acaban de pedir Que me alcance la vida Un señor que me dijo Que Me dijo Mi esposa te ama Me dijo Ajá Ajá Y yo le dije ¿Y tú? No, mentira Y esta canción que dice así Le pido a Dios ¿La pegué? A ver, déjame ver Un sí mayor A ver La pegué Le pido a Dios Que me alcance la vida Y me dé tiempo Para regresar Aunque sea tan solo Un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios Que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a Tu amor Para todos ustedes Muchas gracias Oscar, increíble también Te felicito realmente No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto que qué Ah, pensabas que decías Que no es cierto Que toca Oscar Es cierto Una canción que hice Con Ana Paola Muy bonita Canción que compuse Con Leonel García Por cierto Ajá Sirena Sirena Uy, qué bonita Hacemos un sirenazo Pero un sirenazo Así, completamente nuevo Sorprendanme, Pidre Sorprendanme Edición limitada Epa Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me duele en el fondo de mi corazón La vida ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte Yo lo siento Te he llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si en la noche yo duermo En mi sueño tú estás Si en la noche yo duermo En mi sueño tú estás Tú estás Tú estás Sirena Oigo tu canto y me ahoga tu cadera Porque tu hueva yo daría lo que fuera Porque me quites con tus perezas Con hena que me maten me envenenan Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mi labio vuelve a casarte lo ruego Venena, venena, venena Eres, eres el mar 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 La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Eres sirena Oigo tu canto y me ahogo tu cadena Porque tu huevo ayudaría a lo que fuera Porque me quito sin tu peda Qué la déjenme meて my median Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Por qué no hago esa paga para mí que tan buena Como a tus labios, de mis labios vuelve a casa, te lo ruego, venena, 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 venena. Venena, venena, venena. Yo me eras sirena, hoy en tu canto y me amé tu cadera Porque tu beba yo daría lo que fuera Porque me quites con tus piernas, con el aque me mates y me venera Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios de mi labio vuelvo a casa, te lo ruego venera Venera Sirena 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 No veo la hora de contar.